Pues que tal se llama Anduchis Gamer, esto es otro Rincón del Gamer, ya se estás haciendo que me trabe wey, relájate, yo soy Hidracon y estamos en un rincón más y me acompaña mi queridísimo el Cholo666, ya te estás volviendo muy este, queque, ya estás poniéndote muy especialito para grabar con nosotros, pero bienvenido el día de hoy mi querido Cholo. Gracias amigo, ya sabes me pongo mis moños, no, pero cuando podemos estamos aquí para poder proporcionar nuestros puntos de vista a estos temas. Igualito al patrón, pero vamos a grabar el día de hoy de cómo estos juegos cambiaron tu vida, ¿cuáles son los juegos? ¿Cuáles juegos cambiaron mi vida? Excelente tema. Vamos a hablar de dos temas el día de hoy, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poquito del crossplay, porque ya hay varios juegos que son crossplay, pero creemos que hacen falta más, número uno. Y número dos, juegos que cambiaron nuestra vida, nuestra imagen, o nos la arruinaron, ¿les parece? Vamos a hablarles un poquito más en este rincón del game. ¿Cómo ves Cholo? Muy bien. Pues aquí. Excelente. Iniciamos. Pues bien, vamos a hablar de juegos que crossplay, mi querido Cholo, antes que nada, vamos a hablar de ese tema, que la verdad hemos jugado varios títulos de crossplay, pero sentimos que nos faltan más. Uno de los primeritos que jugamos en crossplay, creo que sin lugar a dudas fue Gears 5, antes de eso no se podía jugar en crossplay, porque yo recuerdo que tenía la consola del Xbox One, la Xbox, ¿es One? El Xbox One, sí, donde salió Gears 5, sí fue la One. Ahí jugaba yo el Xbox, y luego ya me hice de PC, y pensé que ya no podía jugar con ustedes, pero me di cuenta que sí se podía con eso del crossplay, ¿no? Creo que fue el primerito que jugamos, de ahí, pues pasó lo que tenía que pasar, o más bien lo que no queríamos que pasara, pero sucedió. Y otro juego que se volvió crossplay, y la verdad es que ahí sí nos vamos a quedar todos boca abiertos, en lugar de una... No voy a decir que es un gran juego, pero sí nos sacó de mucho estrés, de muchas ansias que estábamos viviendo en ese momento, que la verdad nos gustó a todos nosotros el relajo que armábamos, que es Among Us. No sé si te acuerdas de ese juego, mi querido Cholo. Claro, pues era el juego de moda, aquel del 2020-21, más o menos, corrígeme si estoy mal. Así es. Un juego bastante muy bueno y de moda, la verdad, puta, me acuerdo de las noches que jugábamos a Among Us, con toda la banda. Sí se armaban buenas partidas, pero pues, ya fue de relevancia Among Us, creo que duró nada más dos años de vida. Obviamente duró lo que tenía que durar, gracias al acontecimiento del 2019-2020, pero lo gran valioso de este juego que es crossplay, es que no solamente era entre consolas o interconsolas, sino que además adaptaba también, podías hacer crossplay desde un celular, ya fuera si es Android, o si fuera iOS, Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox. Podías jugar en cualquier plataforma en crossplay Among Us, entonces creo que es uno de los grandes juegos que debemos de aplaudirle, no tanto por el juego, que la verdad, tampoco no es de que, es muy repetitivo, sí, pero la mecánica del juego nos hizo divertirnos en ese momento, el relajo que echábamos, como mencioné hace rato, pero creo que lo que más aplaudible es que fuera crossplay en dispositivos que ni imaginábamos que se podía realizar, ¿no? Pues yo creo que ahora sí, como tú lo dijiste, yo a mi punto de vista lo aliviano demasiado, por ejemplo, tenemos aquí integrantes de Gamermex que no tienen consolas, pero están aquí presentes, que por ejemplo no tienen, bueno, ahora deben de tener celulares, perdón, que no tienen una consola para los juegos que obviamente nosotros jugamos, ya es como Gears o Warzone, y entre otros varios. Y entonces, en esta época yo creo que sí se hizo un acercamiento más con estos integrantes, porque ellos jugaban desde el celular, y obviamente manteníamos una comunicación activa con ellos. Así es. Y a mi parecer, yo no lo jugué en celular, yo lo jugué en todo momento en computadora, el Among Us, creo que llegó a consola a partir del 22, no sé, más o menos, yo lo jugaba en computadora. Ok. Igual estamos mal de algo, ¿no? En una fecha o algo, es un poco irrelevante, ¿no? Pero yo pienso, como te venía comentando, que es uno de los grandes puntos a favor que nos trajo Among Us para el crossplay, para todos, tanto para celular, y las consolas, y pues tu PC, Super PC Gamer. Así es. Ya que este, tuvimos un gran contacto con todos nosotros. Ahora, otro también, otro juego que también se aventó a lo cañón, al multiplataformas, fueron los Call of Duty, ¿no? Ya fue el Black Ops Cold War, el Warfare, el Warfare 2, los dos Warzone, el Vanguard. La verdad es que todos, en esta compañía que es, recuérdame el nombre, ¿cómo fue? Es Activision, Radiant Software, creo que tiene ahorita los derechos. Es que yo la conozco como Lizard. Sí, está haciendo los juegos ahorita. Ok. Activision, ¿no? Vamos a dejarlo en Activision para no meternos en conflictos. Creo que se ha metido y ha respetado, y creo, de alguna manera creo que está bien, que ya todos sus juegos, a pesar de que nada más es un juego, este, de supervivencia, podemos decir, ¿cómo le llaman ustedes? Paddle Royale. Paddle Royale. Creo que está muy bien que todos sus juegos sean crossplay, ¿no? Que ya vayan, yo siento que estamos en una época que ya debemos de eliminar barreras, ¿no? De decir, no, este juego no quiero que sea crossplay. Obviamente va a haber gente que va a decir, estás loco, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a jugar un The Last of Us en crossplay? Ok, entendamos la temática. Si es un juego multijugador masivo, pues tendría que ser crossplay. Pero si es un juego de historia, pues, aunque le pongas crossplay, o sea, no tiene sentido. Si me explico, entonces tengamos congruencia en las críticas en ese sentido. Un juego que jugué, mi querido Cholo, no sé si lo llegaste a probar, Dauntless. Fíjate que fue un primer acercamiento a lo que jugamos hoy en día que se llama Palwar, pero Dauntless ibas a cazar, eras un como espadachín e ibas a cazar como dinosaurios, monstruos. No sé por qué no se popularizó. A lo mejor fue un juego adelantado a esa época, pero algo muy similar a lo que es Palwar. Obviamente en aquel no ponías a trabajar a los monstruos, pero si ibas a buscarlos y a cazarlos para mejorar tus habilidades, ¿no? No sé si lo llegaste a probar en su momento. Pues, el que tú mencionas, no. De hecho, es la primera vez que lo estoy escuchando. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Paunt3, Dauntless. Dauntless. No, fíjate que no, pero yo probé que también creo que es multiplataforma, fue el Ark Survivor. Ah, ok. Lo jugamos ahí con unos camaradas. Un saludo. Entonces, pues es, a mi punto de vista, creo que es lo mismo de Palwar y Daunt3, como lo estás comentando. Y ahorita, obviamente tienes que formar objetivos y eso, ¿no? Buscar madera, hacer tu supervivencia. Y, pues, obviamente, que no te maten los monstruitos, subes nivel de experiencia y todas esas cosas, ¿no? Que conocemos. El de Ark Survivor es el juego donde son 3, 4 como soldaditos y uno de los demás jugadores es el dragón o el monstruo que van a atrapar. No, ese es Evolve. Evolve, ah, ok. Porque también Evolve. No, el Ark es como el Minecraft, pero en tercera y primera persona porque, este... Dejemos... Es como... Lo había comentado. Dejemos hablar temas. Ya cuando dijiste que es Minecraft, olvidémoslo. Vamos nosotros, por favor. ¿Dejaste jugar Brawlhalla? Brawlhalla, sí. También lo jugamos justamente con las noches de Gamermex. Jugamos Brawlhalla y Among Us. Una vil copia de... Cuando ya era lo final nos llevamos al Brawlhalla. Exactamente. Una vil copia de... De Smash Bros, ¿no? Smash. Smash, pero con personajes originales y, este... Obviamente con las colaboraciones que llegaban. Así que... De la WWE. Sí, también es muy bueno de pelar. Tiene ya muy buenos personajes. Creo que actualmente creo que metieron a los de Star Wars. Y no me acuerdo de otra colaboración que hicieron. Creo que es con una serie de Avatar. Una animada de Nickelodeon. Otro juego que no sé si esté tan bueno. A ver, tú dímelo. Yo la verdad lo jugué muy poco. Pero es el... Lo decía Jackie, un saludo para ella. Que era el DVD. Así lo mencionaba ella. Es el Dead by the Light. Y también Crossplay, ¿no? ¿Cómo ves ese juego? Tú lo llegaste a probar. Dead by the Light. Ajá. O el otro. Dead by the Light. Dead by the Light. Creo que es uno de que... Como lo acabas de comentar, ¿no? Con el Evolve. Que es uno de que son cuatro supervivientes. Yo no es el cazador, ¿no? Así es. Así es. Lo jugué. Se me hace muy pesado los controles. Para hacer Crossplay creo que está bueno. Pero yo creo que este... Para un rato. Si se le dan otras oportunidades. A lo mejor Chancey sí podemos hacerlo. Vale, yo siento que es un juego así como para jugar un ratito, unos 15 minutos y vámonos a otro juego, ¿no? Yo no le veo más al título. La verdad. Yo jugué como tres, cuatro rondas y vi que era repetitivo. Y no, no me llamó la atención. Me aburrió rápidamente. Es que este, pues justamente siento que yo también fui muy repetitivo. Lo único bueno, lo que sí me parece muy bueno, como te digo, son los asesinos y los personajes que salen, ya que tuvieron una colaboración con Resident Evil y son personajes muy bien diseñados y eso. Pero ahí afuera los villanos y eso también son villanos de serie, eso obvio cabe recalcar. Unos no, no todos, unos desconocidos, ¿no? Obvio, unos son originales. Exactamente. Pero obvios son las colaboraciones. Exactamente. También ya cambiando un poquito de escenario y regresando unos 20 pasos para atrás en el tiempo. Uno también de los juegos que también se volvió muy crossplay en su momento, a mí me encantó, pero después me aburrió, fue Fortnite. Hay que mencionarlo, sí, es un, fue un buen juego Battle Royale, ¿no? A mucha gente le encantó y hasta la fecha todavía sigue jalando gente. No sé si tú también llegaste. Es muy buen juego, este, crossplay. Para jugar con todos los de consolas, creo que hasta en iOS creo que se llegó a jugar, pero yo creo que ya no es posible, ¿no? Creo que sí, sí, sí fue un buen juego. Pero ahorita ya no le he tocado para nada el Fortnite, ya no te podría decir si actualmente vale la pena, ¿no? Pero para hacer crossplay y para pasar un buen rato con amigos, yo creo que es muy bueno. Y bueno, pues ahí ya creo que hasta ahí, creo que el último juego que jugamos crossplay fue el de Need for Speed Hot for Suites. Si no mal recuerdo. ¿De Game Pass? Creo que sí fue Hot for Suites. Y vamos a probar uno actualmente, pero ya... Híjole, es que lo probé. Hace falta de cómo está. ¿Era Need for Speed? ¿Abound? ¿Algo así? Ah, el animado, lo no animado. No, no me agradó, ¿eh? No sentí que hubiera más. ¿Sí? Y bueno, ya uno de los últimos... Sí, bien. Bueno, así que recomiendo sea este, para cerrar este tema, mi querido Cholo. Un juego crossplay que podamos... Bueno, para que cualquiera lo pueda jugar. Ajá. Es que está difícil, ya que este... Varios no... No podrían tenerlo, porque este... Pues obviamente es de Game Pass. Así como tal que te diga uno, no tengo uno... Uno cierto... No te podría decir uno. No, la verdad no. Pues es que hay varios, por ejemplo... Yo no sabía que existía uno crossplay que se llama Resident Evil Verse. No sé si lo ubicas. Verse, sí, pero eso es de paga. Creo que tenías que haber comprado Resident Evil 8 y te lo regalaban. Ok. Es como... Lo hablamos anteriormente, es como Evolved y el que dice Jacky Dad y VT Survive, algo. Ok. Yo, bueno, creo que también Rocket League, que es un buen juego, ¿no? Es Free to Play. Es que también, chavos, también... Qué bueno que tocaste ese punto. Y dijiste, es que tienes que tener Game Pass. Pues creo que también no hay que ser abusivos. Todavía que luego nos dan como Rocket League, que es un Free to Play, también no hay que ser abusivos. Quieren que sea juego gratis y que puedas jugar en cualquier consola, pues entonces, ¿dónde quedan las ganancias para el estudio, no? O una de dos, o te suscribes a una... ¿Cómo se puede decir? Ya sea a Xbox, al Game Pass o a la Plus, creo que es de PlayStation. La que sea... La de Nintendo. O paga por el juego. Porque también quieres todo gratis, pues como que no le veo sentido ahí al desarrollador de juego. O sea, son puras pérdidas, ¿no crees? Pues sí, justamente sí, pero pues obviamente yo creo que se recuperan estas pérdidas con las compras del Game Pass y eso, ¿no? A lo mejor se les ha dado una parte de derecho por lo mismo. Pero si tú sabes, ¿del Game Pass o del pase de temporada del juego? Ah, del pase de temporada del juego, yo pienso que ese es otro punto y aparte, porque eso, si quieres, ellos lo compran y si no, pues no, pero si es por parte de Game Pass, yo creo que sí. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo que deberían tener una suscripción para cualquier título? Pues sí, ¿no? Yo pregunto, pregunto si estás de acuerdo. Sí, creo que sí. Muy bien, muy bien. Este, está Street Fighter 6, que no lo hemos probado. Yo creo que tengo ganas de probar Street Fighter 6 para todas las consolas. ¿Cómo ves? No me inclinaría mucho por Street Fighter 6, pero sí por Mortal Kombat 11. Ya ves que lo hemos jugado bastante. También es crossplay. Pero creo que no se puede para el Xbox, perdón, para el Play, ¿no? Ni tampoco es multigeneración. Ah, sí, eso puede, no sé si te acuerdas, pero con un camarada tuyo sí llegamos a jugar en PC 5. Ah, cierto. Yo en Xbox y él en PC 5. Pero multigeneración no es, tiene que ser de nueva generación, ¿cierto? Exacto. Sí, 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 justo. Creo que tienen que ser de esta generación ya de PC 5 y Xbox Series X, creo que es. Muy bien, muy bien. Pues bueno, esos son los juegos que tienen. No sé si tengas algún otro por ahí. Ya ni quiero mencionar Battlefield, porque seguramente vas a chillar. No, también muy bueno Battlefield. No, yo no le tengo ningún tipo de pretexto. Sí le hemos jugado, tenemos buenos momentos en Battlefield. Pero sí para jugar en crossplay, yo creo que para los de nueva generación. La verdad, si son de PC 4 o de Xbox One, yo pienso que mejor ni se metan ahí. De nueva generación, preferentemente vayan a Battlefield con PC 5 o Xbox Series X. Así es. Pues bueno, creo que son ahorita todos. No sé si tengas algún otro, sino para irnos al siguiente tema así ya rapidín. No sé si te gustaría probar un día, por ejemplo, Halo, también es crossplay. Sí, nunca lo he jugado, nunca he jugado un Halo, y hasta donde sé, y eso creo que tú me lo dijiste, Halo salió desde la primera Xbox. La primera, la primera. La verdad, sé que es el emblema de, o fue el emblema o el estandarte de Microsoft. Nunca he tenido la opción de jugar un Halo, pero pues igual un día le damos una probadita, ¿no? A ver qué tal. Pues sí, al menos para que te des tu baño de pueblo. No quisiera, pero lo hago por ti. Muy bien, me parece. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver qué juego te cambió la vida, Cholo. Porque tú me comentaste eso a mí, y yo te regreso la pregunta antes de que me la hagas Tony. ¿Cómo cambié mi vida a ti? Yo tengo dos, amigo. A ver, date. Metal Gear y Red Dead Redemption, dos. ¿Metal Gear por qué? ¿Metal Gear por qué? Porque esta es una historia sumamente curiosa, yo tenía un Nintendo 3DS. Entonces yo empecé a ver lo que eran las compras, obviamente lo que es su tienda. No sé si lo recuerdas, ¿qué se llamaba? ¿Nintendo Shop o algo? Algo así se llamaba. Es otro punto. Entonces pues yo vi curiosamente uno que se llamaba Snake Eater Metal Gear Solid 3. Dije, ay güey, se ve interesante, ¿no? No, nada más se... Yo tenía como ocho años, yo creo. Yo nada más me iba por la portada, decía, no, pues sí se ve chido, ¿no? Entonces ya lo empecé a descargar. En Nintendo, ese es un punto negativo en Nintendo. Tenías 10 límites de uso por juego. Nada más lo jugabas una vez y te restaban los juegos. Así, pum, 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 hasta que te quedaba cero y tenías que comprarlo para volverlo a jugar, obvio. Ese es un punto negativo. Bastante. Entonces yo lo empecé a jugar y me enamoré del juego. Absolutamente. Aunque hubiera sido un demo, fíjate, sí, sí me llamó bastante la atención. Porque eran unas mecánicas de sigilo y, pues, innovadoras en su tiempo. Fue muy innovador en su tiempo. Luego con el Nintendo 3DS que podías, este... Con su pantalla táctil podías hacer varias actividades. Desplazabas el mapa, podías, creo que, apuntar. A lo mejor ya estoy vagando ahí con eso, pero... Fue una parte de que sí me enamoró. Y ya... Después lo compré para Xbox 360, la HD Collection. Y dije, no, mami. Yo de aquí soy. Sí completé varias veces el juego. Me enamoré de su historia, de sus personajes. De hecho, reitero mi punto. Yo creo que Solid Snake y Big Boss le ganan a Sam Fisher. Obvio, por siempre y para siempre. Y este... Yo creo que sus historias son muy atrapantes. Pero sería de ponerle mucha atención. Alguien que tiene mucho tiempo libre como yo, es de ponerle mucha atención, mucha atención y mucha atención. Ok, ¿cuántos juegos han salido de Metal Gear? De Metal Gear tenemos los de Arcade, Metal Gear 1, Metal Gear 2, Solid Snake. Hacemos Metal Gear Solid 1. O sea que salieron en Arcade. ¿En Arcade? Tenemos dos juegos de Arcade. Te digo, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Snake Heater, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Pace Walker, Portal Deluxe, Acid, Acid 2. Porque con eso ya te llevo como 8, creo. Tenemos Guns of the Patriots, Round Zeroes y The Phantom Pain que es el último. Te mencionaría Metal Gear Survive pero ese está horrible, así que ese no cuenta. Ah no, nada más cuentan los que te gustan. No me quedas para The Phantom Pain. Ok, ok, está bien, muy bien, muy bien. Pues creo que la verdad es Metal Gear, digo, es más viejo que Splinter 3 porque estoy viendo que es uno de los primeros juegos y ya cuando dijiste que son de Arcade, ya estamos hablando de los 80, 70, yo creo que 80. Pero muy bien, muy bien la verdad es que son de los 80. Para mí, yo no los conocí hasta recientemente con la HD Collection que te comenté que de hecho fue mi primera compra. Ahí con unos pesillos que me había ganado, fue mi primera compra, cabe recalcar eso, fue mi primera compra de un videojuego ya así con mi propio dinero, perdón. Entonces yo lo conocí gracias a eso y sí me puse a investigar, obvio, de qué año eran y creo que sí más o menos son de los 80. Los 80, sí, así es. Muy bien, muy bien. Y el otro, dijiste que también Red Dead Redemption te cambió la vida. Red Dead Redemption, sí, me cambió mi vida, Dracón. ¿Por qué? Es un juego muy atrapante también, es de historia, como te comenté, es de un vaquerito ahí solitario. No, este, habla de 1899, es un videojuego que es western, obvio. ¿Y qué implica esto? Tienes que seguir un lineamiento, ¿no? El prólogo y eso, te enseña cómo jugar, qué hay que hacer y etc. Eso es durante el prólogo y el capítulo 1, porque todavía son unas mecánicas diferentes. Entonces, ¿por qué Red Dead Redemption 2 cambió mi vida? Pues porque me atrapó su historia completamente, tiene unos grandes personajes, tiene un gran guión. De hecho, te vuelvo a reiterar, mi punto, Dracón, juega Red Dead Redemption 2 porque tiene unos excelentes personajes. Y es, como te lo había dicho también, es una excelente historia. Como te dije, este Red Dead Redemption 2, pues obviamente es una precuela del Red Dead Redemption 1. Ya había jugado yo anteriormente Red Dead Redemption 1. También es otro juegazo. Y yo creo que para, ahora sí, para que puedas entender un poco la historia del Red Dead Redemption 1, tienes que jugar el 2. Y el 2 no tienes que seguir ningún lineamiento, como por ejemplo, cómo llegaron ahí y eso. Te lo voy explicando ahí mismo la propia historia. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, es muy recomendable. ¿Y qué cambió tu vida, Red Dead Redemption 2? Es que sí te deja varias enseñanzas de vida. Aunque no lo creas, sé que sonará tonto, estúpido, no sé cómo lo vean ustedes. A mí me vale gorro, diría un cabulilla por ahí. Tiene varias enseñanzas de vida, ya que te enseña cómo, por ejemplo, hacer un buen hombre. Cómo tus acciones pueden, este... ¿Cómo se podría decir afectar a un futuro? Tiene ese efecto mariposa que también es muy atrapante porque, como es un juego también de decisiones. Te atrapa y te enseña a decir qué está bien y qué está mal, aunque es un videojuego. Aunque sean unos códigos de líneas y, por ejemplo, si llegas a matar a alguien, a un ciudadano o algo, ese mismo código de línea enseña que el ciudadano tenía vida, tenía una familia y etc. Por eso mismo yo digo que Red Dead Redemption es uno de los juegazos excelentes por tantas enseñanzas que te deja. Ok, entonces te deja algo de aprendizaje en la historia, ¿no? De vida. Pues muy bien, son los juegos que has mencionado ahorita que han cambiado tu vida. Muy bien, ¿qué te parece si para el próximo Rincón del Gamer tú me haces la pregunta a mí y hablamos de otro tema? ¿Te parece? Claro que sí, mi amigo. Pues vamos a despedirnos, chavos. Esto fue el Rincón del Gamer, hoy hablamos del crossplay y los juegos que cambiaron la vida del Cholo. ¡Vámonos! Pues bien, gracias por acompañarnos en un Rincón más, espero que les haya gustado. Ustedes mencionen si hay algún crossplay más que nos recomienden para probarlo y disfrutarlo con todos ustedes. Estaríamos encantados. Estuvo conmigo mi queridísimo Cholo666. Gracias por acompañarnos, Cholo. Gracias a ti, amigo. Ya sabes, dando nuestra opinión de vista y recomendándoles a ustedes nuevos juegos o algo que tengan que probar con sus amigos. Así es. Pues yo soy el Dracon, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que quieras ver más videos como este. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Sin antes decirte, felices juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.